La orquesta es solo l'último que prende No sé si debo andar a no prestar Y yo estoy llenando y convirtiendo que voy No hay que abrir tu oriente el franón La orquesta es solo luna La orquesta es solo luna La orquesta es solo luna Y yo estoy llenando y convirtiendo que voy No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna No hay que abrir tu orquesta es solo luna La 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 Oh, ritrovando l'amore, y amalo insieme a te un mar y se quedó ya mi cuore. Oh, ritrovando l'amore, Gracias.